el pasto en priori club en la dejadita llega y van a las otras rojo forzado este es el golpe fao tiene que impedir que Mona Bartel se ponga 3-0 arriba ahí llega como puede la bola buen resto ahí se movió bien la serbia bueno, otra vez Ivana ante la número 1 del mundo y defensora del título entonces, Serena Williams esa bola este sí qué buen resto otra vez a la carga la Serbia la boleita para rematar esta edición del torneo de Birmingham llevando la iniciativa con el revés se tiene que defender como puede Mona Bartel como ha sabido a la línea hoy ahí el pase en cruzado bote pronto Ivanovic que va por todas muy buena la derecha ahora a favor ha sacado muy bien Ivanovic no da no da convencida de sus posibilidades no se la ve cómoda y más viendo como Ivanovic un salto de 4 muy bien el saltito para llegar a esa derecha esto tremendo marca esta derecha quitando las tuercas a Mona Bartel otra gran derecha bueno esta derecha ¡Gracias! 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 tiempo la chiusura in belleza di questo questo le impedirà e adesso può passare comodamente ehi cosa si è inventato terzo setta 6 su 19 nel match magnifico questo dritto non c'era fortunatissima qui lascia che si sposa il contropiede vincente e arriva la pri servizi tri risposta vincente è diventato il coach a tempo pieno chiude con lo smash è molto brava con il dritto demoraggia di punti Zhang addirittura in avanzamento anche fortunato questa volta non a Birmingham è stata sconfitta da Francesca Schiavone Schiavone è impegnata quest'oggi nelle qualificazioni del torneo di Eastbourne l'altro premier arriva là evidente il dato che è tattuto dalla Cohen e all'Inns dove invece si impose sulla riga campo aperto non sbaglia ma apparizione in A Major dove si avere una testa di serie chiaramente dovrebbe ancora grandissima prima uscire e poi la cinese arriva lei al centro la focchina ecco lei risposta vincente ai tre Magni si sposta prima la cinese ottima copertura sembrava la riesce match pochi udere con il ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!